¿Cuáles son las recomendaciones que se dan del Ministerio de Educación con respecto a los casos de gripe A que se comenzaron a hablar desde los medios de comunicación en los últimos días? Sí, en primer lugar comentarles que estamos en contacto permanente con el Ministerio de Salud a través de la persona del Ministro Walter Villalba y el equipo de trabajo justamente porque tenemos varias consultas y preocupaciones de parte de directivos, docentes y padres de las escuelas respecto de algunos síntomas y algunos casos de gripe que no necesariamente son todos gripe A. En ese sentido, lo que como Ministerio de Educación estamos trabajando es justamente en difundir y promover toda la información necesaria respecto de la prevención de enfermedades respiratorias que son comunes en esta época del año. Estamos reforzando este proceso en este momento en particular, emitiendo una circular donde volvemos a recordar cuáles son las medidas de higiene, tanto personal como de los establecimientos educativos, que son importantes tener en cuenta para la prevención y qué acciones debemos desarrollar, tanto los directivos como los docentes como los padres, ante cualquier situación de emergencia de síntomas vinculados a enfermedades respiratorias. Bien, ¿está recomendado el cierre de las escuelas ante algún hecho? Hemos tenido consultas sobre esta medida de cierre de los establecimientos educativos y también hemos trasladado esta consulta al Ministerio de Salud. La recomendación es no cerrar las escuelas, sino simplemente y con mucha precaución y cuidado sostener todas las medidas de higiene, la ventilación de los espacios cerrados, la utilización de elementos de limpieza, lavarse las manos habitualmente. Es fundamental en este momento tener una actitud de mucha atención respecto de los síntomas que aparecen en nuestros hijos. Ante cualquier situación sintomática de alguna dificultad respiratoria, inmediatamente hay que consultar al médico, asistir al centro de salud más cercano al domicilio, no automedicarse, no medicar a los niños sin la intervención y la sugerencia del profesional de la salud. Y en el caso de los colegas docentes, también en cuanto detecten alumnos con determinados síntomas, inmediatamente comunicar a la familia.